Se respira una atmósfera cargada de su presencia. Amén. Vamos a ver el versículo. Se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siguiente versículo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Adelante. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Todo esto es lo que el Señor nos da a entender. Todo esto requiere entrega, sacrificio, amor y tiempo de invertir. Amén. Ese tiempo para invertir, de entrega y sacrificio son para las almas que están hambrientas algunas, otras el enemigo no las permite ver más allá. Todo eso se requiere en una casa de paz, en una célula, en una red, como también traernos a una iglesia. Debe haber esa abnegación o la palabra de negarnos a nosotros mismos, negarnos nuestra comodidad por amor a ellos. Siempre nos preguntamos, yo me he preguntado ¿Por qué el Señor subiste a una cruz por nosotros? Y es un mensaje que todo el mundo los hemos escuchado todos los días, creo que todo nuestro recorrido evangélico hemos tenido. Pero no le hemos dado el sabor como cuando tú comes una comida y le sientes el sabor y dices ¡Wow! Esta comida está rica. La he comido muchas veces pero nunca la he comido con hambre. Y entonces te das cuenta que eso que hizo el Señor por nosotros, dar la vida por nosotros y aún por los que no han venido al camino del Señor, nos dice ¿Qué tan importante somos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque Dios ve cada esfuerzo que se hace a favor de otros por bendecir el crecimiento, Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos así como Él también se negó a sí mismo. ¿Amén? Debemos tener una actitud adecuada para hacer el trabajo más hermoso y esforzarse y tener la perseverancia porque la perseverancia produce frutos y este fruto glorifica a Dios. ¿Amén? Filipenses capítulo 1 versículo 3 al 11 dice el apóstol Pablo que él fue uno de los ganadores de almas nos revela su corazón y su actitud para afirmar dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros dice siempre y en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de nuestro Dios Aleluya si usted quiere anotar te voy a hablar hoy de cuáles son las actitudes o estas son las actitudes del apóstolo que nos revela hoy una de las actitudes que hoy nos está revelando a través de ese mensaje es el gozo por su salvación número uno el gozo por su salvación sentía profundo gozo por ellos amén por eso él dice doy gracias a mi Dios doy gracias a mi Señor siempre me acuerdo de vosotros y rogando con gozo por todos ustedes el gozo fue lo que le dio fortaleza para continuar la obra de Dios a pesar de los momentos difíciles de los que se encontraba el apóstol Pablo lo mismo sucedió cuando el padre el Señor en Lucas 15 32 está la parábola del hijo pródigo cuando venía el hijo pródigo hubo gozo hubo fiesta hubo alegría si o no muchas veces necesitamos el gozo del Señor porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza pero también es nuestra salvación porque cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios nos vamos a encontrar con la persona que menos nos queremos encontrar cuando Jonás fue enviado a predicar el evangelio Jonás dijo yo no quiero nada con ese pueblo y lo que Jonás deseaba en su corazón era que ese pueblo fuera destruido se necesita el corazón como el del Señor Jesucristo y la convicción la actitud del apóstol Pablo amén veamos la segunda es la convicción la convicción de la obra de Dios en ellos Pablo refleja una plena convicción de la obra de Dios en ellos diciendo estaba persuadido yo estoy persuadido de lo que Dios empezó y sé que lo que Dios empezó lo va a terminar por eso no debo parar de ir a firmar no debo parar de ir a evangelizar no debo parar de hacer la obra de Dios porque sé que lo que Dios empezó en esa alma lo va a terminar ¿cuánto dicen amén? dile a tu vecino necesitas estar persuadido necesitamos estar persuadido él creía que esto no era emocional no era emocionalista ni era pasajero él veía esa obra perfeccionada en ellos hoy en día hay mucha gente predicando muy almáticos muy emocionales y al paso del tiempo terminan derrotados en el mundo necesitamos el amor y la pasión porque eso es lo que el Señor nos enseñó y el apóstol Pablo continuó todavía diciendo estoy convencido de la obra que Dios empezó en mi vida también va a empezar en la de ustedes y así como la empezó en mí la terminó lo mismo sucederá con todos ustedes muchas veces no amamos a las almas porque no los vemos como como Dios los ve necesitamos tener la mirada de Dios no solo la veas como ovejas debes estar convencido y comprometidos y seguirlos afirmando porque el día de mañana esa persona puede ser el mejor pastor el mejor apóstol de tu nación o el empresario de tu nación o el político que va a ayudar al cristianismo un día en tu nación amén déselo fuerte hay cuatro razones por la cual tú tienes que ir a consolidar o afirmar cuatro razones la primera para darle la gloria a Dios porque la Biblia dice que cuando damos frutos el Padre recibe gloria amén cuando damos frutos el Padre recibe gloria y Él se alegra cuando nosotros evangelizamos a alguien y lo traemos a los pies de Dios hay fiesta en el cielo si o no entonces tú y yo somos los responsables de que siga habiendo fiesta en los cielos cuando dicen amén dile a tu vecino somos los responsables si no hay fiesta en el cielo debemos tener una bitácora una tablita y decir el lunes gané cinco almas el martes gané dos el miércoles gané tres y cuando viene el jueves no gané ninguna no hay fiesta en el cielo cuatro razones la primera es para glorificar a Dios la segunda por amor a las personas en el libro de Juan capítulo 15 versículo 16 versículo 6 perdón al 10 miren lo que dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y seque y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho por amor a las personas diga conmigo por amor a las personas ¿cuántos de los que están aquí aman a las almas? a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen apóstol de allá en México aquí no pasa esto dicen cuando yo me convertí yo salí lo primero que me encontré fue a mi primer enemigo que me debía y la mujer sale a evangelizar y me encontré a mi ex de mi marido y le da uno la vuelta pero usted ama a las almas ¿verdad? Aleluya no vaya a ser un jonás que se lo tenga que tragar un pez el amor nos lleva a evangelizar a quien se nos atraviese en el camino amén a quien se nos atraviese en el camino cuando yo empecé a evangelizar me topé con los primeros que yo había tenido problemas y me decían cuando yo terminaba de evangelizarlos le decía mi nombre es fulano de tal y me decía ah tú eres y yo cambié mucho yo logré pesar 90 kilos hoy peso 70 y cuando ahora me ven me dicen todo cambiaste si hasta mi alma y mi espíritu cambió también todo todo cambió la cara te cambia todo te cambia te encuentras personas conocidas y te dicen no te parece no eres la misma o el mismo de antes no porque Dios me cambió todo amén cuando vamos a las almas de antes como te das tu cuenta que amas a las almas porque te amas también a ti mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y hay personas que no se aman como lo sabe apóstol porque se ponen en dieta y a los 5 días ya se están echando para atrás si se cuidaran no comieran lo que hace daño al templo del espíritu santo ¿verdad? tenemos que empezar primero tener una como hacen los militares un este ¿cómo le llaman? una disciplina una disciplina con nosotros mismos si nosotros tenemos esa disciplina nos amamos a nosotros cuando salgamos a evangelizar vamos a amar a las almas también primer orden amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ¿no es así? bien pasemos al número 3 identificándote con las personas el apóstol Pablo daba gloria a Dios produciendo frutos y número 2 amaba a las almas porque estaba convencido de lo que Dios iba a empezar lo iba a terminar y número 3 se identificaba con ellas ¿cuántos de aquí se identifican con sus con las almas? con las no son ovejas son almas valiosas ¿amén? veamos lo que dice Filipenses 1 7 aquí Pablo nos revela que no sólo los amaba por palabras sino que los llevaba en el corazón dice como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones ¿dónde los tenía? diga conmigo en el corazón a ver ¿dónde gritan más? arriba o abajo a ver los de arriba diga en el corazón ahora los de abajo una, dos, tres a ver todos una, dos, tres wow un aplauso al Señor ahora dile a tu vecino así como gritas ámalos en el corazón amén decía cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia amén los llevaba en el corazón los llevaba en sus prisiones la defensa y confirmación del evangelio todo eran ellos para él segunda de corintios once veintisiete él se preocupaba por todas las iglesias y hablamos de iglesia hablamos de almas diga conmigo almas otra vez almas hoy tienes que salir embarazado de almas amén pero embarazado de amor para traer fíjate que el amor trae las almas y ahorita te voy a decir en trabajo y en fatiga en mucho desvelo en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez sigamos además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? óigame hermanos y amigos cuando yo leí este versículo hace unos años me llamó mucho la atención este hombre si amaba las almas como hoy en día hace falta porque él estando en prisión en hambre en angustia y hay un versículo donde dice y le dieron cuarenta azote más no sé cuántos más y vemos la lista del apóstol Pablo de todo lo que él pasó y a mí se me cayó el cerebro cuando dijo y estoy preocupado por ustedes óigame señores y amigos y hermanos y conciervos ¿quién se preocupa por almas cuando está en prisión golpeado sin comer y abandonado ¿quién está enamorado por aquellas personas? este si es amor y es el que nos hace falta hoy en día gracias a este hombre de Dios a Jorge Ledezma a su esposa y a todo su equipo que los han procesado les han dado herramientas les han dado todo nos han dado porque me incluyo pero si no le ponemos el que le da el sabor a todo eso de nada serviría todo lo que aprendamos hoy si usted no se llena de amor por esas almas necesitamos Cristo dijo necesito es necesario que yo mengue para que ustedes vivan necesitamos menguar en muchas cosas en nuestras vidas para darles el lugar a esas almas tal vez son las peores tal vez son las que te sacan las canas verdes rojas amarillas tal vez son las que ya te están consumiendo tal vez la oveja la chimuela la pintita la que ya hasta pesadillas tienes con ellas cuando duermes ya no quisieras que estuvieras en tu iglesia señor llévatela o te la mando no se si le ha pasado eso a mi me ha pasado cuando yo empecé a ser pastor yo era un hombre con un carácter muy fuerte mi padre fue militar y me intruyó en toda esa disciplina me metió ese tipo de pensamientos y desde muy niño me enseñó a andar ahí dando golpes por donde quiera me entrenó en todas las defensas y artes marciales que me recibí cinta negra doble down y de nada sirvió todo eso ahora soy un guerrero de jesucristo pero todo eso me llevó a tener un carácter horrible mi esposa cuando se casó conmigo me dijo no sé ni me casé pero no vi lo que realmente eras después de casado ya estaba arrepentida de haberse casado pero Dios tenía planes ¿a qué voy con esto? que cuando yo empecé a pastorear las almas yo las trataba mal hasta que un día hay un hermoso logo que dice invasión del amor de Dios esa invasión lleva amor amén esa consolidación debe llevar ese evangelismo debe llevar ese pastoreo debe llevar ese liderazgo debe llevar y cuando caí de rodillas y le pedí perdón a Dios me encontraba yo las almas en las calles en las tiendas y me decían apóstol ya apóstol antes era pastor yo me fui porque usted era muy así y le dije perdóneme no soy Dios y estaba empezando eran mis primeros pininos como dicen por ahí perdóname si yo estoy en otra iglesia ya adelante y así me encontré muchos después estaba yo predicando en la iglesia que el Señor me dio y al terminar el servicio esas personas que me habían encontrado afuera me dijeron queremos regresar a nuestra casa dile a tu vecino mira lo que hace el amor y la mayoría de ellos regresó porque se encontraron a otro que estaban en la iglesia y le dijeron tú estás con el ah no ese hombre era le dijeron porque si usted lo trata ahora es y regresaron y me estuvieron mirando y dijeron me abrazaron me saludaron me felicitaron y me dijeron felicidades ahora usted es otra persona y quiero regresar a mi casa cuando todos lo hacemos con ese amor con esa convicción no te cuesta trabajo evangelizar ni te cuesta trabajo afirmar o consolidar uno mismo ve el rostro de la persona y la actitud y como habla y usted se da cuenta que esa persona es sincera transparente y que fluye algo de ello cuando Dios está en nosotros dice la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo podrán hablar mal de ti pero cuando te conozcan dirán otra cosa de ti me voló la cabeza cuando el apóstol Pablo dijo estoy en prisiones estoy en hambre estoy allá pero ese no es mi mensaje le decía no, no, no no se preocupen por mí a otro le dijo quiero ir con vos quiero estar con vos con ustedes pero no quiero ser de carga no me paguen el vuelo de avión no me paguen los pasajes no me paguen nada yo quiero estar con ustedes a ver si queremos llegar a visitar a alguien y llegamos al horario cuando empieza el almuerzo los pastores que nos ponemos mañosos y llegamos a la hora que están cenando y de repente uno llega y dice wow como dice mi amigo y mi hermano que quiero mucho es de Dios es de Dios en el libro de Juan 15-13 Jesús dijo el amor sincero y entrañable nos lleva a todo esto a ver si nos ponen ahí diga conmigo el amor sincero es incondicional es incondicional todo lo que sale de la boca nada más de la boca es mentira todo lo que sale del corazón es verdad por eso voy a rebalarme tantito por eso el hombre le dejó de decir a su mujer mi vida mi amor mi cielo eso no se debe de acabar desde que nos convertimos a Jesús yo no creo que el desánimo las crisis el problema y todo lo que esté pasando en nuestro país sea para desanimarnos y no llevar el evangelio a las naciones Pablo dijo en mis prisiones en mis dolores en el hambre en las angustias y en los latigazos estoy preocupado por vosotros por eso que Jesús le decía a Pedro Pedro me amas y Pedro le dijo como tres veces bueno Señor tú lo sabes bueno si me amas ¿cuál fue lo que qué fue lo que le dijo? más fuerte más fuerte entonces si en verdad amamos a Dios ahí está tu respuesta porque si no la apacentamos siervos diremos muchas cosas y nos vamos a creer los mejores pastores y apóstoles pero si no apacentamos las ovejas es mentira no amamos al Señor amén esto necesita amor como lo dice ese logo la ciudad necesita ser invadida con el corazón amén ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? en este momento hay una unción de amor y si usted lo tiene pues no pase mi corazón mi corazón aleluya pueden quitar esto oídme en la noche yo no pude dormir y cuando me fui de rodillas el Señor me dijo no puedes dormir por tanta unción que he puesto sobre ti y el Espíritu de Dios me dijo pero no es para ti es para mi pueblo se imagina el peso de unción que cargo en este momento que no puede dormir toda la noche pero me siento fortalecido usted va a sentir solo el comienzo y prepárate porque te van a llevar cargado a tu casa o a tu asiento ahí está hay una gloria poderosa sobre ti una unción de amor una unción de amor una unción de amor oh yo siento el peso además estuve a punto dos veces estuve a punto de caer en la horita practicando es el peso de su gloria es el peso de su unción vamos mete demanda mete demanda mete demanda mete demanda empieza a caer empieza a caer empieza a caer empieza a caer sobre ti sube sube una unción una unción de amor que cae sobre ti y a partir de hoy vas a ser diferente recibelo ahora fuego va a ser va a ser transformado de este lugar recibe ahora mi hijo esa pared esa pared si el señor dice que hay una ola de amor en este lugar mete demanda mete demanda vas a salir diferente vas a salir transformado tu lenguaje va a cambiar tu todo va a cambiar y vas a ser transformado recibelo ahora aleluya 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 venga hija venga hija venga y sube aleluya hay una gloria sobre ti una unción que pesa que pesa que pesa aleluya aleluya la gloria de Dios sube 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 fuego cuán grande una nube de amor una nube de gloria recibelo ahora ahora ahí está ahí está fuego más recibe 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 venga venga corre corre venga venga cuán grande sea aleluya hay una gloria hay una gloria pesada hay una gloria que fluye una gloria de amor una gloria de amor recibelo ahora fuego fuego mi corazón recibe 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 ahora fuego 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 aleluya aleluya recibe ahora fuego fuego aleluya más más toca llena llena un oleaje de amor viene sobre tu vida hay gente que tiene corazón de amargura pero hoy va a ser sanada esa amargura se va a ir ese odio se va a ir se va esa depresión se va esa angustia se va todo lo que te te está robando el corazón de Dios aleluya venga venga vengan ellos tres aleluya con una unción poderosa ahora en adelante vas a amar todo por lo que Dios te ha dado y lo vas a valorizar recibe ahora lo vas a valorar fuego aleluya me pasaría todo el día ministrando a todos pero que les parece si todos se toman de la mano todos tómense de la mano hay una nube de gloria el mismo la misma gloria nos va a tocar a todos ahorita amén no tengan miedo atrás hay gente usted va a caer acolchonado agárrese de la mano agárrese de la mano tengo que soltar esto porque si no no voy a dormir otra noche más agárrese agárrese y crea tómese de la mano tómese de la mano a la cuenta de tres a la cuenta de tres a una nube pesada está sobre tu cabeza sobre tus hombros y todos van a recibir porque no soy yo es el corazón de Dios sobre ustedes uno dos y tres fuego ahí está ahí está fuego 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 ahí está fuego aquí en este lado reciba toca 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 fuego 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 el fuego de la muerte no también más Más Toca, toca, toca Toca, toca Llena, llena Más hasta llena Más hasta rebosar Más recibe, recibe, recibe Recibe hasta rebosar Recibe el corazón de Dios Recibe amor de Dios Reciba ahora Fuego, fuego Fuego, fuego Ahí está Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida Está sobre tu vida Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Más, más Toca, toca Eso es Gloria, paz Recibe ese corazón de Dios Recibe Ahora Fuego, fuego, fuego Toca, toca, toca Toca, toca Llena, llena, llena Empápate de su presencia Fuego, fuego, fuego Ahí está Ahí está No, no lo puedes soportar Tu humanidad no lo puede soportar Tu cuerpo no lo puede soportar Porque es más pesada la gloria Porque es más pesada la gloria Fuego, fuego Más, más Hasta que tu humanidad Cambia, cambia Vas a ser transformado Vas a ser transformado Fuego, fuego Fuego, fuego Recibe, toca Recibe, recibe, recibe Aleluya Hay una hermosa presencia Hay una hermosa presencia Toca, toca Toca, toca, toca Aleluya Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Aleluya Fuego Más, 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 más Más, más, más Aleluya Hay una gloria fuerte y poderosa Recibe iglesia Recibe, recibe, recibe Es el Espíritu de Dios que está tocando No es el mando de un hombre Es el Espíritu Santo sobre ti Recibe Recibe, recibe Recibe ahora Recibe Hasta que salga rebosando Pastor, reza, topega Aleluya Tu iglesia va a ser diferente Hay una nube cargada de multiplicación Porque vas con un corazón hambriento Pero transformado Hoy te invade el amor de Dios sobre tu vida Recibe Ahora Arriba, arriba, arriba Más Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Más Recibe Recibe esta unción poderosa por tu vida Ahora Sigo, Sigo Aleluya Fuego, fuego, fuego Fuego Sigo Fuego Aleluya Así es Señor El amor de Dios se invade Ahora Recibe Ahora Si hay algunos pastores Que quieren ser ministrados Si quieren esa unción de amor Vengan aquí rápido Pastores Pero despacio, despacio Me levantan a esto por favor Cuando el amor de Dios venga sobre sus vidas Las iglesias van a ser invadidas La gente va a pegar con hambre Porque van a ver en ti El corazón de Dios El Espíritu de Dios Y eso va a hacer que se haya una multiplicación Una expansión Uno Dos Tres Ahora Fuego Fuego Se han consumido Recibe 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 Más Una expansión La expansión Recibe 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 Una multiplicación Una multiplicación Recibe 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 Fuego, 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 llena, 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 llena la gente llegará a tu vida, las almas llegarán, las almas llegarán porque te da como una miel en el palacio, recibe, recibe ahora fuego, fuego, fuego más, más, toca, 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 toca fe por las almas y abrázalas, aménlas, abrácenlas abrácenlas, amélas, dice el Señor, amalas amalas, aunque te paguen mal, amalas amalas, amalas, amalas dale todo, da todo por ellas, recibe fuego, 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 fuego fuego, 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 recibe reciban hasta llenarlos, reciban hasta rebostar reciban hasta rebostar, reciban hasta rebostar Fuego, fuego, fuego Recibe ahora más, más Choca, choca, más hasta llenar Hasta llenar, hasta llenar Hasta llenar Fuego, fuego, fuego Más, más, más Recibe, recibe Fuego, fuego, fuego ¿Cuántos sientes la unción del amor de Dios? Hay una presencia de Dios en este lugar Hay una presencia de Dios en este lugar